Y nosotros volvemos cada día en Noticias Colovisión Espectáculos, ¿no? Porque es momento de una de las partes favoritas de este programa de nosotras dos. Y que además nos vamos a poner a bailar, vamos a actualizar nuestro playlist y así nos vamos con buen ánimo este fin de semana con nuestra sección Top Musical. Y comenzamos con Dani Barranco y Marval que se unieron en un tema que estrenaron este viernes titulado Inseguridad. Justamente a 19 horas de su publicación, el videoclip cuenta con más de 8000 visualizaciones en YouTube. Vamos a escuchar un poco. Mami, si quieres quédate aquí no habrá rechazo Pero no pongas ese peso en mi regazo Yo aprende a los coñazos Que hay que arreglar antes de unir los pedazos ¿Qué tal Dani Barranco? Que cuando la tuvimos aquí de invitada dijo que todavía no salía de su depresión musical pero igual la estábamos disfrutando porque en cada uno de sus temas nos identificamos. Así es y me encanta esta unión de estos dos venezolanos porque cada vez nosotros nos unimos y hacemos más canciones y así nos conocen más en el exterior. Así es, es el turno de Anita junto a Missy Elliot quienes se convierten en divas en su nuevo video Lobby. Esta canción forma parte de una trilogía de temas al que presentó La Brasileña con su nuevo álbum titulado Version of Me The Loose. Y por supuesto nosotros seguimos con más canciones en nuestro top musical porque ¿será que nos vamos para la playa? Es que este es el nuevo no, este es el nombre de lo nuevo que traen Yorkie, El Guz y Criollo House. Y yo me voy para la playa, para la playa, para la playa, para la playa. Voy a beber, voy a aprender, voy a fumar, voy a beber. Voy a beber, voy a beber, voy a fumar, voy a beber, voy a beber! ¿Qué? ¿Me quiero ir demasiado a la playa? Definitivamente esta canción es para irnos a la playa Gaby. Y es viernes fin de semana, puede ser que lo hagamos. Total, estamos en temporada vacacional, no para nosotras, pero sí, las fechas se prestan. Yo creo que no vamos a escapar para el fin de semana con los amigos, Gaby de la Cruz, me acompaña. Así que vayan a las redes sociales que vamos a estar atentos también. Ay, claro que sí, seguimos con este top musical, es el turno de Faye, quien no para de sorprender a sus fanáticos, esta vez con su canción titulada Feliz Cumpleaños, Fercho, que se convierte en su sexto sencillo de este 2022. Su sexto sencillo ya en el 2022, y es que, como ya lo dijiste, Faye, no para de sorprendernos. ¿Será que estará preparando una placa discográfica, un EP? Porque cuando un artista presenta tantos temas en un año, es porque algo se está a cocinando. Yo creo que se va mucho por allí. Pero seguimos nosotros con este top musical, porque Blackpink está de vuelta a la girl band surcoreana, estrena Pink Venom, el premiere del single, esta nueva era, que promete ser una auténtica revolución. Pues vamos a ver, And我有ctpañon,season de jurídica jamás contó por es que no puedo Y ya bebés de mr. Bújate, sobre el pop de circo. Te450. Dezarnos un poco más a románticos, Gabi, dos tornas te vamos a enamorar este sano de corazón. Corazóncito. Así nos pasamos a Colombia. Vamos a Colombia por eso. Qué que nos vamos a Colombia. Pues nos vamos a Colombia. Pues, Sex Boy, presentó este viernes, el video clip de su nuevo tema, de su nuevo tema, Volvámonos a enamorar. Una declaración de amor protagonizada por el bailarín profesional y sordo de nacimiento Cristian Briseño. Nosotros seguimos en Colombia, pero pasamos a hablar a Maluma que sacó como su parte trapera con esta canción llamada 28, que justamente ya tiene más de 128 mil visitas en YouTube. Vamos a escucharla. Nosotros seguimos hablando de música, pero Globovisión siempre apoyando al talento nacional. Queremos presentarles nuestra sección Así suena Venezuela, ya que el cantante Oscar Mata presenta su tema Te Quiero. Disfrútenlo. Bueno, por aquí Oscar Mata, el romántico de Venezuela, compartiendo con ustedes con todo el cariño del mundo. Bueno, sí, ahorita en esta temporada estamos cargados de música romántica, música con letra, con sentimiento, específicamente para ese público venezolano al cual por supuestamente me debo. Ahorita estamos promocionando un tema llamado Te Quiero, puño y letra de Oscar Mata. También pude sacar fragmentos de cada una de las fans que me escribe por el DMES para también utilizar cada frase o cada palabra de apoyo, de estímulo de cada una de ellas. Totalmente, totalmente. Mira, este videoclip lo grabamos en la isla de Margarita, tierra natal de Oscar Mata, de este artista, artista margariteño. La hicimos ahorita con una modelo de Margarita. Por supuesto, ahorita también está concursando en el Guayos Mel en esta temporada. Diana, la cual también agradezco muchísimo ese apoyo incondicional que me brindó durante ese videoclip. Y bueno, nada, vamos a seguir trabajando específicamente para todos ustedes y ese público maravilloso al cual me apoya a través de las redes sociales. La videoclip ya está casi listo, tenemos nuestro próximo tema promocional. Lleva el nombre de Margarita. Estamos haciéndolo un videoclip en la isla de Margarita, aparte también aquí en la ciudad de Caracas. Y queremos también hacerles sentir este tema que lleva de igual manera también ese olor, ese sabor a playa. Bueno, sí, pueden seguirme a través de arrobaoscarmatooficial, facilito, arrobaoscarmatooficial. Por ahí pueden dejar también esa propuesta que siempre la recibo con mucha humildad y con mucho cariño. Y Oscar Mata, el romántico de Venezuela por aquí. Y romántico de verdad, ¿no, Oscar? Definitivamente los venezolanos casi siempre, bueno, cada día nos estamos desmoliendo más en la música. Claro que sí, recordándoles que si tienes un proyecto musical, de teatral, etc., puedes escribirnos a nuestro Instagram, barrobaespectáculos-gb, y les aseguro que nuestro equipo de producción los estará leyendo. Ya nos toca despedir, pero vamos a leernos los mensajes. Así es, porque recordemos que estamos en vivo a través de nuestras cuentas de Instagram, arrobaespectáculos-gb, justamente nuestro compañero Ronald Sanoja. Él siempre está, a pesar de que no está físicamente, él siempre está presente y dice, sueño con trabajar con ustedes. Ay, Ronald, por favor. También por aquí nos escriben Carmen, buenas noches, activa desde Caricuao. Un beso para ti, Carmen. También está María Fernanda de la Cruz, mi hermana. María Fernanda de la Cruz dice, qué bellas. Ay, un besote. Por aquí tengo otro, Sebastián6695. Qué hermosas las animadoras. Un besote a ustedes. Gracias por esos mensajes tan bonitos, Gabi. Y gracias, por supuesto, por sintonizarnos. Recuerden que estamos de lunes a viernes a las 7 y media de la noche por Globovisión. Y también el domingo vamos a estar con un programa especial que ustedes no se lo pueden perder. Ya es momento de irnos, Gabi. Así es, pero nosotros felices de haber compartido este viernes con ustedes. Además, a ponernos mucha energía para este fin de semana. Arroba Gabriela de la Cruz 1, arroba Gabi Sierra, arroba espectáculos, guión BGV y arroba Globovisión porque la noticia es tendencia. Cuídense mucho y disfruten de este fin de semana. Chao, chao.